Todos recordamos cuando fue puesto en libertad después de esas elecciones aquella caravana impresionante que lo acompañó hasta la esplanada de Montevideo y cuando todos esperaban una palabra o un rencor, un resentimiento o un agravio Carlos Wilson Ferreira, el de UNAT nos sorprendió a todos con aquel discurso pacifista, patriota que había que tener paciencia, que había que apoyar todos al gobierno del momento primero estaba, había que preservar la democracia y la libertad que recién renacía una diferencia muy grande es el líder a los que tenemos hoy que tratan de dividir de sembrar el odio, de sembrar la discordia entre todos los orientales pero creo que la figura de Wilson que lamentablemente hoy allá arriba como padre debe andar medio tristón, nosotros como blancos, como floridenses, a ese gran floridense tenemos que darle el homenaje de que Florida siga siendo blanco nada más, viva el partido nacional, viva los blancos, viva Wilson Ferreira, el de UNAT nada más